Y para toda Bolivia Te cantan Con palabras que edifican Tu corazón La banda 7 Gracias oh Señor Por perdonarme mis pecados Me renovaste sin ningún precio Tu amor y poder me salvó Vida eterna tú me diste Yo no me canso de alabarte Con toda mi vida te amo Yo no me canso de alabarte Con toda mi vida te amo Yo quiero cantarte Y exaltarte Predicar tu palabra para siempre Yo quiero cantarte Y exaltarte Predicar tu palabra para siempre Yo quiero cantarte Señor Por toda mi vida L-B-7 Música Gracias oh Señor por perdonarme mis pecados Me renovaste sin ningún precio Tu amor y poder me salvo Vida eterna tú me diste Yo no me canso de alabarte Con toda mi vida te amo Yo no me canso de alabarte Con toda mi vida te amo Yo quiero cantarte y exaltarte Tu predicar, tu palabra para siempre Yo quiero cantarte y exaltarte Predicar, tu palabra para siempre Yo quiero cantarte y exaltarte Predicar, tu palabra para siempre Yo quiero cantarte y exaltarte Predicar, tu palabra para siempre Yo quiero cantarte y exaltarte Yo quiero cantarte y exaltarte Yo quiero cantarte y exaltarte Que te amo y exaltarte Yo quiero cantarte y exaltarte Gracias.